Saludo amigo, saludo amiga, saludo vecino, saludo vecina Llego el palito, llego el palito, está vuelto Llego el palito, está dulce, llego el palito, está vuelto Saludo amigo, saludo amiga, saludo vecino, saludo vecina Paso palito llega, la gente está gozando Que estoy con mis palitos, pa' que lo tengo cuando Saludo amigo, saludo vecino, saludo vecina Saludo vecino, saludo vecina, saludo amiga, saludo llegelera Llego el palito, está dulce, llego el palito, está vuelto Llego el palito, está dulce, llego el palito, está vuelto ¡Eh! Llegó tu cuquito con el palito, pa' chuparlo Saludo vecina, saludo vecino Saludo mi amiguito, saludo que soy yo Saludo vecina, saludo vecino Saludo mi amiguita, saludo vecino Cuando el palito llega la gente pregunta Donde nunca me dio el palito, pa' chupar Llegó el palito, da dulce Llegó el palito, pa' vuelto Llegó el palito, da dulce Llegó el palito, pa' vuelto ¡Vamos! ¡Vete! ¡Vete! Palito de coco te lo traigo yo Palito de coco te lo traigo yo Tú comes palito, yo como palito Con chupar palito que bien sabrosito Palito de coco te lo traigo yo Palito de coco te lo traigo yo Palito de coco te lo traigo yo Pa' que te lo chupes te lo traigo yo Palito de coco te lo traigo yo